¡Suscríbete al canal! Que sorprende el alba en tu regazo Que nos sorprendan juntos la mañana Embriagado en el néctar de tu amor Y que de piel a piel quedemos tú y yo Hoy quiero amanecer entre tus brazos Y entre un rayo de sol por la ventana Que perdure el encanto de tus besos Yo quiero amanecer junto a ti mujer Vamos a pasar la noche juntos sobre mi almohada Y entregar mucho cariño Y hasta que no queden ganas Amame, amame, y bésame, siénteme Hasta quedarnos dormidos Amame, amame, y bésame, siénteme Hoy quiero amanecer contigo Yo quería que nuestro fuese más que una costumbre Yo quería ser cada repliegue de tu ser Recorrerte más allá de las fronteras de la piel Cuántas noches tus brazos he llorado hasta dormirme Cuántas veces en tu muro de silencio me estrellé Porque nunca te tomas una molestia de entender Y todavía yo me pregunto ¿Por qué camino se lleva a ti? Que el nuevo idioma puede inventarte Para que un día me quieras oír Muchas veces he intentado hacerme fuerte Y olvidarte me da rabia Porque casi se perdió mi dignidad Sin embargo, con un quitaré me dejo manejar Vivo muriendo por tus pequeñas Y esta agonía no tiene fina Si te pierdo y tengo miedo Si no es contigo, no quiero vivir Y todavía, todavía, ya me pregunto Si eres un muro de piedra Y qué palabras conmueven Tus sentimientos Y todavía, ya me pregunto Todavía me pregunto ¿Por qué no pones asunto A mis ruegos y a mis besos? Y todavía, ya me pregunto Quería que lo nuestro fuese más Que una costumbre Yo quería un amor sin nubes Colocando una sección de salsa exclusiva Con lo más sonado en la salsa baúl Y salsa patina Yo tenía mi vida llena Había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejo Que la busquen por donde sea Y me de lo que se llevó Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla ya Que es una ladrona Detenerla Que se ha robado el sueño de mis ojos Que se ha robado el sueño de mis ojos Había dicho en cualquier rincón Había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las de lo que se ha robado el sueño de mis ojos Que la busquen por donde sea Cuida de saliva y sal Los ojos muertos Semplan cogimiento En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañado en sudor Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Al calor del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Cómo se agita, cómo pide más Muere y renace dentro de las cenizas Volviéndolo en celar Entro casi de puntillas Y en plena penumbra La hoguera encendida De mis pesadillas Ella es bella, bella, bella Más que encima vencó Con un millón de estrellas Es fácil perdonar Cuando se quiere de veras Ella es bella, bella, bella Peligrosa y bella Tomaste la cuenta Tendría que gritar Pero me muerdo la lengua Me envolviste despacio En tus tiernas redes Y me amaste en la forma Que sólo tú sabes Me atrapaste en tu embrujo De mujer ardiente Con tu mirada fría Y tu cuerpo caliente Como un niño indefenso Caí entre tus brazos Y dejándolo todo Cedi a tus encantos Permití que mi orgullo Rodara en el suelo Y bebí de tu neta De miel y veneno Te amo Soy tú y yo mujer extraña Soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo En tu loco mundo De mujer araña Te amo Soy tú y yo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames Deseo que me ames Y después me devores Música Directamente del Youtube DJ Oscar El 9 de 2 y medio En bandeja de plata Puse toda mi vida Metí las manos en el fuego Desde el centro de mi sueño Música En bandeja de plata Allí pondrías mi cabeza Manipulando la conciencia Cambiando amor por conveniencia Te di mi mano Tomas del brazo Que tenía y no tenía Y me ha pesado Porque has cambiado Y ahora te muestras de verdad Piel de oveja El madre fiera Ay de aquel que a ti te quiera Simplemente me arrancaste el corazón Y nada te importó Piel de oveja El madre fiera Nadie te hace prisionera Me volviste un desconfiado del amor Tal vez todo fue mi culpa Y entregarme fue un error Nunca sabes lo que tienes Hasta que te dice adiós Música El encuentro fue ideal Para un honor comenzar Subió la conversación El tema éramos los dos Le contaba de su vida Le contaba de la mía Muchas cosas en común Nuestras historias tenían Nos seguimos encontrando En el mismo boulevard Y hemos hecho nuestro mundo Y nuestra forma de amar Cambio su vida Cambio la mía Hoy compartimos las noches frías No existen ya las camas vacías Porque hay amor Porque hay amor Somos amigos tan bien amantes Sin importar lo vivido antes Volamos juntos hacia el futuro Siento en mis labios Siento los tuyos Nos entregamos Total Space Display No, yo no quiero dejar Terminar la poesía Yo no quiero mirarte Como una máquina fría Que se programa así Como un computador No, yo no quiero tener Tu cuerpo solamente Que se entrega a mi Corresponde inociente Intentando vivir Un videojuego de amor No, no me voy a embarcar En tu nave vacía Yo no quiero amarte Solo por un día Yo no quiero tenerte Y olvidarme de ti No, yo no voy a jugar Ese juego obsceno Yo no quiero probar De tu dulce veneno Y morir de placer En una noche más Quiso ser la estrella Quiso ser la estrella Que más brillaba Pero en el cielo No se notaba Quiso ser gaviota Que al sol llegara En el camino Quemó su sala Quiso ser la lluvia Quiso ser la lluvia Y no era agua Quiso ser el fuego Y no era llama Soñaba con ser algo Y nada más Quiso ser de todo Y no era nada Pobre diabuela Pobre diabuela El destino Te ha tenido Una trampa Pobre diabuela Pobre diabuela Cuando ya aparecía el fin Alguien te salva El amor te ha dado Lo que buscabas De repente se fue Como el viento y yo Esperando que regrese Como yo entenderán No fui llegar Y hasta hoy no se Si vuelve Tu neno La hizo partir Y llevarse mi felicidad Con sí Es por eso que pido Que pido yo S.O.S. Quien salve este amor Que se muere Dice yo Le da una mano A este herido amor Herido amor S.O.S. Quien salve este amor Que se muere Dice yo Le da una mano A este herido amor Querido amor Yo se que tiene el corazón Lastimado Alguien le dijo algo de mi Que no era Como hacerle entender Que no le he fallado Que yo la amo Muero por ella Por eso pido S.O.S. Quien le pone reverso a este amor Que se muere S.O.S. Quien le pone reverso a este amor Que se muere S.O.S. Quien dice yo Quien le da una mano A este herido amor Quizás somos dos locos incurables Tal vez somos dos chispas en la oscuridad Quizás es que lo nuestro nos hicieron La cara es de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu cuerpo Que pongan siete mares entre tu y yo No importa soportar las tempestades Mi faro es tu mirada Y tu amor mi sol Tu pirata soy yo Y mi mar es tu corazón Mi bandera a tu libertad Mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre da Tu pirata soy yo Porque marchas muy deprisa ahora Y te crees que no puedes todo Cuando pasan unas cuantas horas Y ya sepas que no estamos juntos Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo ¿Qué quiere esa música esta noche? Villa y Oscar Que me devuelve un poco del pasado La luna nos hacía compañía La luna nos hacía compañía Yo te sentía mía Tan solo mía Tan solo mía Tan solo mía Si estuvieras aquí Junto conmigo Música Ya que entre nosotros no hay más nada Música Quisiera yo escuchar Unas palabras 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 que ya no Escuche más Música Dime Dime que hago ahora Todos los días pasan Entre la soledad Y tú no estás ¿Qué quiere esa música esta noche? Que me devuelve un poco del pasado Que me devuelve un poco tu cariño Que me devuelve un poco de ti Quiero abrazar querida Me quiero encontrar en tus caricias Siento tu presencia conmigo Cuando estoy sola Cuando estoy sola Siente y malvido Vuelve Te necesito Vuelve Te lo ruego No es un capricho Vuelve Que sin ti soy nada Me hace daño Abrazar Tu almohada Ven que te necesito Te necesito Te necesito Te necesito No quiero que tú te vayas No quiero sentirme sola en la cama Te quiero hacer el amor Quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere sin Ven que te necesito Ven que te necesito Te necesito Te necesito Háblame en el oído Háblame en el oído Dime cosas lindas Dime papi sí Aráñame toda la espalda Clávame las uñas con toda pasión Quémame con tus gemidos Que con tus murmuros derrites mi amor Yo te necesito Yo te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te veo arreglada Te veo arreglada Porque ya no queda nada Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y mas me acuerdo de ti Desnuda en mi cama ella que me ama Y encima su amor se parece mas a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y mas me acuerdo de ti Desnuda en mi cama ella que me ama Y encima su amor se parece mas a ti Este es un tema viejo pero sabroso Me estoy poniendo de repente Desde que de repente Tuvimos una conexión sexual Sorprendente La noche se nos puso cien Señal que funcionamos bien Lo cierto es que yo me colgué Desde ti Para siempre Me gustaría a mi saber Que planeta eres mujer Lo nuestro fue polvo de estrellas Una conmoción entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti Tu me has dejado huella Y desde entonces pienso en ti En ti polvo de estrellas No puedo creer Que me hagas pensar Que soy culpable Como siempre tu Nada que ver Quiero respirar Quiero meditar Y que mi corazón otra vez vuelva a soñar Necesito reír Necesito un amor Que tiemble con mirarme Que sienta la pasión Y que llore mi ausencia Y que sufra por mí Que todos los momentos De como los doy yo Ni como amiga Ni como amante Ya me cansé Ya me cansé Ya no puedo darte Ni siquiera Las gracias y el parte Sé que me olvidando Todo por amarte Ni como amiga Ni como amante Exceso de confianza Hoy temo y huyo Hoy temo y huyo Que suerte Que aún me queda orgullo Y tiempo suficiente Para encontrar lo suyo Dame la vida Dame el amor Dame los sueños Que te llevaste Dame los besos Los que te di Para sentirte Una vez más Dame la vida Mi amor Mi amor Tienes mi corazón Sufriendo y por ti Llorando Sin ti no puedo vivir Quiero que vuelvas a mí Quiero que sea como antes Isabel Dame la vida Dame la vida Dame la vida Mi amor Tienes mi corazón Mi corazón Sufriendo y por ti Llorando Sin ti no puedo vivir Quiero que vuelvas a mí Quiero que vuelvas a mí Quiero que sea como antes Isabel 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 Te amo Isabel 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 Te extraño Isabel Isabel Ya no río Vivo triste Vuelve Isabel Isabel Vuelve a casa Me haces falta Quiero verte Isabel Isabel No puedo acostumbrarme a vivir sin ti Por las noches te extraño Y en silencio te llevo Te llamo Isabel Isabel A llorar Diste una vuelta en la casa Gostando el aire de ayer Dijiste que le faltaba El toque de una mujer Llegabas triste la cara Y no podías reír Y no podías reír Tus manos se me acercaban Y yo no podía oír Temblabas Temblabas como una hoja Aquella noche de abril Fuiste a besarme en la boca Y yo no te respondí Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez Después te dejo Después te dejo Amame por última vez Si me lastimas Amame por última vez En esta vida Cuando las luces del día Iluminaban la piel Y esa dulce voz en la brisa Te despertó Te despertó Sin querer Te acorrucaste a mi espalda Viste una cara En mi sien Dijiste Que me faltaba El amor De una mujer Amame por última vez Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez Después te dejo Amame por última vez Que me lastimas Amame por última vez En esta vida Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez Después te dejo Amame por última vez Que me lastimas Amame por última vez En esta vida Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez Después te dejo Amame por última vez Que me lastimas Amame por última vez En esta vida Amame por última vez Gracias por ver el video.